Luego de varios meses de intensos trabajos e introducción de tuberías nuevas para drenaje sanitario y pluvial, así como de conexión de grandes alcantarillas con el cárcamola pólvora y líneas de agua potable, la obra hidráulica de la avenida Paseo Tabasco se encuentra prácticamente terminada, solo se ultiman detalles. Las acciones que consistieron en cambiar tuberías viejas y colapsadas, adecuaciones en vialidades y pavimentación con concreto hidráulico, registran avances del 98%, solo faltan algunos detalles mínimos. Como parte de las acciones que se realizaron en varios cruces de la avenida Paseo Tabasco, avenida SICOM y malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra y abajo del puente Grijalva III, consistieron en renovar tuberías viejas y colapsadas por nuevas, pozos de visita, drenaje para agua pluvias y sanitaria, así como construcción de banquetas, guarniciones y pavimento con concreto hidráulico. Después de que concluyeron los trabajos, la policía estatal de Caminos instala semáforos nuevos y pinta rayas amarillas en los cruces de las diversas vialidades. Según informaron los responsables de la obra de construcción del drenaje pluvial y sanitario, las vialidades se podrían abrir al 100% esta semana, principalmente la que comunica hacia la zona SICOM de Villahermosa y Colonia Guayabal, entre otras. En el tramo donde se realizó la conexión de tuberías de grandes dimensiones con el cárcamón la pólvora, se rellena el terreno para el tendido del concreto hidráulico de la banqueta para que se termine al 100%. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.